La score baja mil es una carrera que convoca a muchísima gente. Miles de personas viajan a la ciudad de Ensenada solo para vivir la emoción de las carreras. Sin embargo, como cualquier otro deporte que congrega a múltiples personas, no todos son risas y buenos momentos. A veces suceden tragedias o accidentes. Tal fue el caso de esta edición número 57, donde un vehículo arrolló a por lo menos cuatro personas, causando la muerte de dos y dejando a otro muy malherido. De acuerdo a la información que se ha proporcionado al momento, el conductor del Trophy Truck, marcado con el número 79, fue ya puesto a disposición de las autoridades y se le dictó prisión preventiva, luego de provocar una carambola en la que por lo menos cuatro personas resultaron fuertemente lesionadas en ese momento y dos de ellas, posteriormente, perdieron la vida en un hospital. La Fiscalía General del Estado ha señalado que el presunto responsable, Jesús Eduardo N., deberá enfrentar a la autoridad por los cargos de doble homicidio culposo o con culpa. Será en el espacio de dos meses cuando se tenga una audiencia nueva en la cual se desahoguen las pruebas. Cabe señalar que este no es el único incidente mortal que tuvo lugar en dicha carrera, sin embargo, es el que más conmoción ha causado por sus características.